No me va a decir que yo nací para casarme con mi esposa. No me diga que yo nací para casarme con mi esposa. ¿Para qué se casaron ahorras? ¿Cuáles son sus metas? Dios me lo bendiga. Una vez más, Dios me lo bendiga. Felicito al pastor aquí, gran colegas, gracias a Dios, lo aprecio. He orado bastante por todos los pastores hasta el día de hoy, aunque los que no son pastor. Pero me dice pastor, pero si no soy pastor, ahora vamos a hacer algo. Yo he orado por ustedes, ¿sabe por qué? Porque ustedes tienen compromiso en su casa. Ustedes no son pastores de las congregaciones, pero ustedes son pastores de los hijos. ¿Amen? A sus nombres. Yo pregunté, ¿para qué nacieron? Nadie dice nada. Y la segunda pregunta, ¿para qué se casaron? Me dice pastor, para formar un hogar aparte, para estar peleando con mi esposa, para estar peleando con mi esposo. ¿Quiere decirle algo a ustedes en esta noche? Cuando Dios marca tus destinos, cuando tú naciste, Dios ya te había marcado tus destinos a su nombre. Jóvenes, ¿sabe para qué ustedes nacieron? Porque Dios te marcó tus destinos. Los niños nacieron marcados sus destinos. Los adultos que ya están casados, si están unidos, arrepiéntase, cásase. Y les voy a decir por qué. Porque cuando ustedes nacieron, antes de conseguir en vientre de su madre, allá arriba ya le dieron un nombre a ustedes, por el cual ese nombre había una guerra en el cielo. Se desató una guerra en el cielo, mis amados hermanos. Porque Dios dijo, yo voy a mandar a Oberto en el mundo. Joaquín al mundo. Y como el diablo ya sabía para qué Dios envió a Joaquín, a Oberto, a todos ustedes en el mundo, el diablo dijo, yo no me voy a quedar ni quietos. Como hubo en el cielo una guerra, Dios ya te dio el destino a donde tiene que llegar. Y por eso que cuando ustedes crecieron, padre que ya es su madre también, no me diga que yo nací, mi padre me cuidó, mi madre me cuidó muy bonito hasta las grandes. Hay otros padres, sufrieron. Hay otros padres, pasaron, paramos. Sin padre, sin madre a sus lados. Porque el diablo quería la derrota a tu vida. A su nombre. Pero como Dios ya había marcado tu destino, había firmado tu destino, el diablo no te pudo quitar y va. A su nombre. Ahora bien. Para qué Jehová mandó Moisés al mundo. Y cuando Moisés viene a Egipto, ya enviado de Dios, ¿cuál era la visión de Moisés? Moisés sacó a su pueblo de Egipto, ¿hasta dónde tenía que llegar? ¿A dónde? En la tierra Canán, en la tierra prometida. Ese era tu destino. A su nombre. Ahora quiero decirle algo. Dios te dijo que tú tienes que llegar a la salvación. Es que eso es tu destino. Pero quiero decirle algo a ustedes. Gloria a Dios. Es que yo soy muy frágil para la palabra. Es que voy a entrar. Y le voy a decir esto. Cuando un día te llamó y te marcó tus destinos, muchas personas han venido a confundir tu vida. Tus matrimonios. Hay mujeres que se han metido en los matrimonios sinvergüenzas. Y hay hombres que se han metido en los matrimonios de esa mujer. Para dañar su método, para dañar su propósito y dañar el destino marcado de Dios. Y como está marcado por Dios, el diablo no lo puede destruir. Quiero decir el siguiente. No, pastor, pero es que lo que pasa es que yo yo tenía que casarme con mi esposo y mi esposa conmigo. Ese era nuestro destino. Ah, lo dijiste, sí. Pastor, pero es que no es eso solamente. Dios te llamó para otra cosa. En el principio Dios dijo a Adán y Eva va a ser administradores de todos los bienes de la tierra. ¿Sabe qué? Es que Dios te llamó para ser ministro. No, no me oyeron. Mujer, Dios te llamó para ser ministra. Pero ¿sabe qué, pastor? Es que yo soñé así. Es que yo no sé si es Dios. Es que cuando Dios te quiere levantar, Dios te va a hablar. Pero cuando usted esté dormido o que esté cocinando o que esté orando, Dios te va a hablar. Dios quiere que usted se levante en este último tiempo. Dios quiere hacer la cosa muy maravillosa en tu vida. No me importa. Pastor, pero es que yo tengo errores. Dios no le importa tu error. Dios no le importa que tú te vengas humillado como Moisés. Se humilló cuando vio la zarza ardiendo. A su nombre. A su nombre. Y cuando tu destino está marcado, escúcheme esto. Aunque te dé una diarrea, aunque el coronavirus te toque, pero tu destino está marcado ni el diablo te puede matar. A su nombre. Yo quiero llevar el rápido. Gloria a Dios. Escuchemos. En el nombre de Jesús. En el libro de Jeremía. Rápido, rápido. Es pequeñito, rápido. Es que yo soy explícito en lo que Dios quiere. Libro de Jeremía, capítulo 29, verso 11. Vamos a tocar rapiditos. Él dijo que cuando cuando el pastor agarra una Biblia lo lea a la pata al aire. Y cuando uno lee la Biblia a la pata al aire uno se vuelve amigo de demonios. Porque el diablo lee la Biblia a la pata al aire. Por eso que cuando él él le es placer aplicar donde usted está de los doloridos. Amén. Porque cuando Jesús venía del desierto, él dijo, desierto, desierto. Dice así la palabra. Amén. Dice que convierta a su hermano en paz. Porque él sabía que lo que él sabía no lo obedecía, pero quería que otro lo obedeciera. Hay gente que son así. Dice el libro de Jeremía, capítulo 29, 11. Aleluya. Porque yo sé lo yo sé lo pensamiento que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal. Para daros mi fin. Al fin. El fin. Espera ahí. Yo no sé si lo leí bien. Ustedes que lo leas con calma en tu casa. Yo sé vuestro pensamiento, pero mi pensamiento es paz para ti. Bien. ¿Sabe lo que le quiero decir? El primer punto es Dios marcó tus destinos y tú eres responsable en tus destinos. Dios. ¿Ahí? Dios. Hasta el pregués que yo no fui a la escuela. ¿Qué le importa a Dios eso? ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué le importa a Dios? ¿Qué le importa a Dios? Que Él te va a llenar de la sabiduría. A su nombre. Dios. Ahora quiero decirte esto. Tú eres responsable de tu vida. a la esencia de que tú tienes que descubrir lo que tú eres. Ahora bien, como tú eres y ya usted lo está descubriendo porque Dios te está dando de entender quién eres tú. Pero una cosa, no dejes que otros te quiten lo que Dios te ha dado. ¿Me está escuchando? ¿Y sabe lo que pasa? Así dice el Señor. Yo sé vuestros pensamientos porque mi pensamiento no es para amar para nadie. Aquí hay hermanos que son bendecidos. Y otra pregunta, ¿por qué ellos no son? Si ese hermano tiene deuda, tiene deuda con el banco, tiene compromiso con sus hijas, tiene compromiso con su esposa, tiene que pagar pasaje, pero ¿por qué está bendecido y yo no? Es porque tú mismo cierra la puerta a sus bendiciones. Dios no te llamó para ser maldito. A su nombre. Pero tú tienes que abrir su corazón para que tenga esa paz en su vida. Pastor, ¿por qué lo que pasa es que yo tengo mis hijas, no me obedece, pero es que tú tienes que tener esa paz. ¿Y sabe lo que les quiero decir? Cuando tú te quitas, usted deja que otra persona entre en tu vida lograr porque en el cielo no pude ganar la batalla y nos enviar al mundo y ya tiene cuarenta años, tiene cincuenta años, ahora lo voy a, en lo último brinco, lo voy a dañar. Ay, Dios mío, quiero decir algo. ¿Sabe lo que le quiero decir? ¿Sabe lo que hizo? y soltaba las situaciones en lo que tenía. Quiero decir en los siguientes puntos. Usted tiene que viajar con mucha precaución. Jóvenes, escuchen. Si quiere vivir la vida, escuchen la voz de Dios. Jóvenes, hasta adultos y adultos. Ven, ven, ven. A la muerte no le importa que si tú eres amigo blanco, un niño, un anciano. No, 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 al diablo no le importa. Pero el diablo te quiere obligatorios llevar al infierno. pero la Biblia dice que he aquí estoy en la puerta y llamos. Jesús es un caballero, no son apellidos caballeros. Jesús es caballeros. En Apocalipsis 3.20 dice he aquí estoy en la puerta y llamos. Él no son listos porque él no hizo por eso que él va a decir a Dios dice este hombre voy a meterme en su casa. no, él es caballeros. Él llama alguien que escucha mi voz ¿qué va a pasar? Y esa persona es que abre la puerta y yo entro y yo cenaré con él y él conmigo. Hay algo importante ahí. Está bien que ustedes son de él y yo soy de él pero si yo no le abro la puerta a él él no va a entrar. Es una red. Pero hay un destino marcado de él para nosotros. El pueblo de Israel sale de Egipto escucha esto. El propósito de que hay en 40 días estar en la tierra de Canaán en la tierra prometida en la tierra donde manás leche y miel pero recuerda que hay gente como esa el pueblo de Israel ahí en este lugar. Dice el pastor mira alguna cosa el problema es que si yo doy estas bendiciones me quedo sin pasaje. Aguanta, 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 aguanta. Si Dios te dijo que te iba a bendecir ¿qué miedo tiene? el pueblo de Israel sale de Egipto y salió un coré escuchen salió un coré que va a dañar a los demás en la iglesia hay gente que anda en la iglesia y no sabe que si es Dios el que anda con él o anda el diablo con él por eso que no entiende el otro hermano está bendecido y usted no está bendecido y pregúntate a él mismo ¿por qué? por eso le estoy diciendo obedezca a Dios primero escuche la voz de Dios en mi libro de Apocalipsis dice el que tiene oído oiga lo que dice ¿quién? lo que dice el Espíritu ¿a quién? entonces preste oído si quieres ser salvo este no es no es palabras faláticos que vamos a recibir aquí sino que vamos a recibir la orden de Dios a su nombre a su nombre tercer punto está escrito el Espíritu usted en la creación tu nombre en el libro de la vida o tú vienes siendo una de las personas que uno de los aquellos que no tiene nombre en el libro de la vida pero cómo puedo yo saber que si mi nombre está escrito en la vida es que si en lo poco usted muestra usted tiene que ser como Gedeón Gedeón quería saber si Jehová lo envió puso un cuero de chivo ahí afuera y dijo si va a amanecer mojado y seco por alrededor entonces Dios me está hablando y cuando vio al ángel estaba hablando con él y dijo ahora si el cuero va a estar seco y alrededor mojado entonces yo voy a creer que es de Dios pon tu corazón dentro de la iglesia no yo no te estoy diciendo que dentro de la iglesia pero en esta casa del señor pon tu corazón aquí donde está tu corazón ahí está tu tesoro ahí donde está tu corazón a su nombre pero Dios no llamó para hacer maldiciones yo le estoy diciendo que Dios no nos llamó para estos Dios no nos llamó para que ay pastor yo no puedo yo no tengo plata yo no soy pobre ¿quién dijo eso? Dios no te llamó para ser pobres a su nombre todo aquel que viene en él Jesús ahí la Biblia dice en Éxodo capítulo 19 versos 5 y 6 lo lees en la casa tú eres muy especial un tesoro importante para Dios tú vienes siendo arriba no abajo del pueblo ahí lo dice Dios te llamó no importa que hay gente que te va a desechar hay gente que te va a oponer pero Dios te dijo que tú vas a ser cabeza usted va a ser cabeza a su nombre hay gente que se opone hay gente que le presta servicio al diablo en vez de a Dios hay gente que caga a Biblia debajo del sobaco en Dios no a sobaco pero le presta servicio al diablo a su nombre sí en vez de estar unido Dios mío Dios mío serio este es de Bibles pastor pero es que el mundo es del diablo ¿y quién dijo eso? la Biblia dice que dentro de las congregaciones el diablo está sentado aplaudiendo y Jesús le dijo a Pedro tú eres Pedro sobre esta iglesia esta roca usted edificará la iglesia pero ¿qué dijo Jesús ahí? y contra la iglesia la puerta del ave no prevalecerá es que usted en última hora debió que entrar hasta el infierno predicar el evangelio pero ahora el infierno está en la iglesia ay padre Dios de la gloria el infierno está en la iglesia por eso que cuando usted llega usted está con ganas malas con mala manera usted está alabando a Dios ni la voz te sale ay Dios mío pero en la casa grita más grande que un gigante yo no me he visto gigante pero yo claro y cuando va a ver un tatito pequeñito una abuelita pequeñito grita Dios mío pero en la iglesia la alabanza no le llega la voz Dios te llamó es para que usted le alabe a su nombre quiero decirle algo este versículo es muy común alguien que haga de ese versículo por ahí le voy a decir esto este no es para el pastor solamente en el libro del proverbio 24 10 dice si tú si eres cobarde en el truco de su trabajo este es el trabajo de nosotros la iglesia es estar adorando a Dios si en este trabajo usted es cobarde y usted quiere vivir el largo año usted es imposible que usted verá largo día y si no está en la presencia de Dios a su nombre ahí dice si en el tiempo de trabajo tu vida es probable y tu fuerza te reducirá totalmente el siglo XI ¿qué dice el siglo XI? usted lo está viendo ahí decía que haga biblia y si lo haga para de bonito gloria hacia Dios porque yo he peleado por la iglesia que estoy administrando para el Señor hay gente que trae y vive y tanto y dijo ay 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 yo lo voy a poner a predicar enseguida y si al sueño escuche esto libre a los que están a los que están muriendo y salva a los que están en peligros escuche esto el pueblo de Dios pastor pero es que lo que pasa es que lo médico dice que yo no me acuerdo acercarme a este varón que está aquí porque quien quien tiene coronavirus se me pega entonces la arrepienta si necesito bautizarte yo lo hago invitamos al pastor bautizarlos porque son sinvergüenza ¿sabes qué? porque son sinvergüenza teniendo Dios poderoso y sabiendo que Dios hay todas las cosas es posible para el que cree y Dios dijo Jesús dijo en su palabra marco 16 verso 17 dice esta señal es la idea para el que cree en mi nombre echará fuera demonio sobre enfermos contra la mano tomará cosas venenosas aunque agarró a la serpiente la mano usted no sufrirá daño si Dios me está diciendo ese que coronavirus tiene que ver de mí yo soy hijo de Dios la iglesia de Tocume en el principio me dice pastor la autoridad dice que no podemos hacer cultos que no importa que a Dios no le importa si le alabamos a Dios y sigamos haciendo cultos pastor pero tenemos que tenemos que guardar distancia a mi no me importa Dios está cerca de mi pastor tenemos que cargar se me olvidó el nombre el nombre se me olvidó el de mascarilla que no importa si tengo que gritar tengo que hacerlos a su nombre si tienes miedo arrepiéntate porque Dios te dijo que te va a guardar es porque te va a guardar te va a salvar porque te va a salvar Dios te dijo yo soy tu escudo yo soy tu salvación yo soy tu redentor si eres nuestro redentor agárrase de esa promesa usted tu destino no ha terminado tu destino tiene que llegar a tierra canaña tierra canaña es para ti hace un hombre pero pastor para mi hija ¿cuál hija? la que duerme contigo y si tienes fe también esos son llamados familia de Sara la esposa es la descendencia de Sara lleno de fe porque uno tiene fe yo tengo que gloria a Dios si nos morimos juntos gloria a Dios para eso nos casamos yo me iba del trabajo mi esposa me dice yo le dije un día de eso la orden de la autoridad que no podemos dar cerca me importa pero nos morimos juntos nos vamos juntos gloria a Dios pero ella sigue riendo ella sigue orando y yo sigo aquí a su nombre ahora quiero decirles no dejes no dejes que te robe ese destino yo quiero decirle algo a ustedes no dejes que te robe ese destino a su nombre quien de ustedes trabaja gratis para los empresarios yo no sé si mi pastor trabajaba gratis para para los empresarios ahora quiero decirle algo quiero decirle esto como tu destino está marcado Dios Dios te va a exaltar a sus debidos tiempos no sé si me están debiendo y quiero decirle esto si usted mismo quiere vivir en la miseria eso que tú eres culpable si tú eres culpable ¿saben por qué? porque la Biblia dice que dale primicia a la casa de Dios para que tu tu granero regoce lleno de monstruos va a estar mientras que todavía mi 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 como que se llama mi nevera está lleno y ya otro viene escuche esto ahí lo dice en el libro de Proverbios lea los sin miedo mientras que el granero todavía está lleno y el monstruo está ahí todavía ya viene la siguiente cosecha es porque tú eres bien a Dios no es que Dios te está diciendo lo que tú vas a ganar hoy mañana ya usted no tiene no tiene nadie en la nevera y usted está llorando pidiendo plata apretado Dios no te llamó para eso por eso que cuando tu destino está marcado Dios te va a respaldar tu viaje a su nombre bien pastor pero porque usted me habla de Israel cuando sale de Egipto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto era un pueblo que no tenía riqueza no tenía oro no tenía plata pero cuando el Señor le dijo cuando usted salga yo le daré lo hallaré gracia delante del pueblo de Egipto le darán riqueza oro plata y de todo lo que tú tienes que llevar a su nombre es que cuando tú salió del pecado Dios te hizo rico y rico en Cristo Jesús para que tú camines en la riqueza no para que usted siga viviendo en la miseria el pueblo de Israel salieron y fueron recogiendo lo que había un vaso que nunca había tomado una chicha en un vaso de oro en ese viaje fueron ricos a su nombre pastor pero es que cuando yo estaba en el mundo yo yo no tenía nada pero hay ahora que yo vine al Señor Jesucristo yo doy diezmo yo doy ofrenda yo doy primicia pero lo que tengo lo que Dios me ha dado y usted tiene que tener el fruto hermanos a su nombre el siguiente el número cuatro tú eres el guardador de tus propios destinos y usted tiene que abrir aparte de tu destino tú tienes que abrir otro destino de tus compañeros pastor porque creo que pasa que iglesia de Dios evangelio completo y la iglesia poder y fuego pentecostal no son el mismo no son el mismo sí pero mi maestro es el mismo que le da cobertura a mi pastor el pastor que está bajo la cobertura es Jesús el mismo Jesús está conmigo a su nombre y por esa causa yo no tengo que ver que si es de la iglesia como lo llame o sea con las denominaciones que lo llame pero es único lo que yo quiero que usted obedezca al gran yo soy el que dijo yo lo puedo hacer toda la cosa los pensamientos vuestros yo lo sé y yo no quiero un pensamiento así como tú lo tienes yo tengo un pensamiento de paz para vosotros ¿ustedes quieren más para su hijo? que le pase algo a tus hijos ¿quién no podrá llorar? por lo más no le quiero decir estos por lo más feitos que te damos moreñitos pues vamos a tratar más calmas muchos vitos pero tú tú lo amas tú lo amas aunque la gente te diga ese no es hijo de nobe pero tú lo pariste tú lo amas lo que Dios te da tú tienes que amarlo aunque la gente te critique aunque la gente te tire aunque te diga pero lo que Dios te dio amalos ¿sabes por qué Dios me quito bendecir así? porque Dios no quiere mal para nadie hace un hombre no quiere mal para nadie tú eres tú eres responsable de tu propio destino y usted abrirá otro destino por tus compañeros yo le preguntaría al pastor aquí y a todos los que están aquí trabajando los planes que tú tienes en la mente aquí cada uno tiene sus planes se sentó con su esposa dice en este año yo estaba pensando en hacer esto pero que este bendito coronavirus y el pastor estaba pensando vamos a tener que abrir más campos de abrir más campos de iglesia vamos a tener que seguir haciendo cultos vamos a abrir más campos porque esa es la meta de que Dios te puso en tus manos él puso él ahí pero Dios no va a poner un cobarde eso sí pastor pero es que usted también dice es que Dios no puso el destino adelante y ahora porque usted me dice que no somos cobardes es que Dios quiere gente valiente antes escuchaba una alabanza Dios quiere adoradores en cuerpo nada más dice ese colito le decía antes yo creo que estaba diciendo así o colito que decía Dios está buscando adoradores en el Espíritu de verdad hay gente adora cuando está la comida cabrosa pero cuando se duerme sin orar y le dice a la esposa que vamos a comer mañana ahora el gobierno no nos está dando nada yo no tengo plata ¿qué le importa a Dios de esos? ¿y sabe qué? la lucha tuya no es contra la sangre de carne ¿amén? mientras que la gente está pegando patas, cucharas, plato en el camino usted está viendo arriba que la ventana del cielo está abierta para ti no hay miseria para ti hay gozo para ti viene bajando la bendición millones porque usted no está puesto en vida en el gobierno a su nombre por eso que tu destino tiene que estar por encima de lo que está en este mundo ayer ayer me estaba preguntando un siervo pastor ¿cómo tú haces para ir por allá? y usted ya al rato está por allá al rato está por allá tú tienes algo conducta ¿sí? gloria a Dios cuando me fui para Chiriquí yo no cargó mi célula y yo agarré esto cuando llego ahí donde está donde están los médicos me lo bajaron yo dije ahora sí me voy para atrás yo hice como Pedro dudé pero me agarré de un hermano me decía pastor cuando yo no hay autoridades que te va a detener y yo me bajé ahí me tomaron presión que si estaba alto estaba bajo no sé si que número estaba pero me dijeron que tú vas a hacer para Chiriquí yo voy a predicar pero usted no está enfermo me dijo mi doctor por excelencia me dijo que yo estoy bien y ahora dice que usted dice ¿por qué no voy? vamos a ver la respuesta del doctor y el doctor viene y dice ¿qué número? hasta bajito 33 está bien dale súbate pastor yo no sé cómo sabía que yo era pastor si yo dije que voy para arriba y cuando subí yo dije me falta uno porque me había dicho que había tres pasos ahí en ahí en capilla más adelante capilla yo creo que ahí hay uno no bajaron si yo dije en la primera pasé en la segunda voy a pasar y en la tercera y en el cuarto a su nombre y cuando nos bajaron a ella me dice usted no carga salvo conducta ¿cómo tú pasaste allá? yo cago uno me dice ¿dónde está? agarro la Biblia y se lo enseño eso es mi salvo conducta y me dice pero que es que es que no se puede juzgar con la autoridad y sin vergüenza sabía la Biblia dice que la autoridad en el libro de Romano capítulo 13 dice que tiene que respetar la autoridad supremo y que yo le pregunto ¿quién es supremo? ustedes no es Dios entonces a Dios se promete a su nombre bueno subí de nuevo allá en Divisa nada más el médico subió y dice ya se ha examinado ángale y cuando yo estaba en Santiago y decía ahora sí puedo bajarme a ir a pie no 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 falta todavía si yo vine por ver tengo que llegar y la iglesia en esa noche ya se estaba reuniendo y me dice pastor tú llegas voy a llegar pero ya nosotros a las 7 dice pastor ya estamos reunidos todos ya voy llegando a su nombre y cuando llegamos en Guabalá me dice un un cabo que un cabo primero o segundo no sé que me estaba diciendo me dice que allá en Capira me dijeron que había un tera del pastor como tú sabías que yo soy pastor Dios reprenda al diablo le digo así porque yo soy liso en mi boca yo le digo Dios reprenda al diablo el diablo sabe quién es el diablo de Dios a donde tú caminas él sabe quién eres tú a su nombre él me dice ya tú pasaste ya tú estás llegando a donde va yo voy para San Pélez y yo te bajo aquí usted va a pie mejor dale porque yo podía ir por ese salado para arriba y yo estaba en el territorio donde tenía que llegar a su nombre y la gente estaba temiendo que el pastor no va a poder llegar porque porque hay mucho tranque allá lo van a bajar y cuando voy a las 7 y media voy llegando la gente cantando la gente orando pastor Dios me lo bendiga Dios cuide Señor deja el corazón del médico para que llegue y es que ya yo estaba en tu patio a su nombre pero cuando Dios mata tu destino el diablo no puede detener lo que tiene en ti a su nombre por eso que Moisés estaba seguro el profeta Jeremías estaba seguro a su nombre por eso que tú cristiano perdóname por decir esto cristianos si tú te crees cristiano entonces agárase de la promesa el que habita bajo el abrigo morará ¿a dónde? a dónde lo dijo con miedo a su nombre bajo la sombra del Unipotente así fuerza que no va en mi castillo mi redentor no tengo que de nada temer a su nombre a su nombre después me fui para Checo esta semana que pasó yo fui para Checo me dije un hermano que estaba había un pedro caminando conmigo me dice el pastor allá en allá en no vas a detener el pastor Dios mío bájate si tienes que regresar mejor así bájate de sencillo bájate pero ya que yo estoy en el bus porque usted es el que está pagando pasaje para mí si me voy tengo que caminar mejor me voy entonces quédate callado a su nombre hay gente que camina con pastor mira anda con lleno de duda en su corazón anda como la ola del mar que todo nos diga esta torpulenta mente voltea para ahí y voltea para acá ahí nace y la iglesia anda por eso anda aterrados de miedos de miserias por eso por eso que no puedes no puedes hermanos es que Dios no te llamó para eso tu destino no es eso hermanos Dios te dijo que se va a poner una corbata un saco eso es tu destino a su nombre Dios te dijo que tú vas a trabajar tú vas a trabajar tú vas a tener una casa tú vas a tener una casa eso es tu destino yo no le estoy diciendo que yo vine aquí para decirte que usted va a tener carro tú vas a tener casa no yo estoy diciendo que usted Dios te marcó tu destino es para llegar a la salvación una sola mira a su nombre por eso es que cuando usted camina con Dios usted tiene gran yo soy a su lado a su nombre Moisés ¿cuántas veces al faraón no le dijo yo no te quiero ver a mi presencia lárgate y no lo quiero ver más entre más Moisés se acercaba a su nombre pero hay gente nada más porque el pastor da el consejo ya no viene más en la iglesia voy a ver sin quito voy por el quito nuestra esencia está sometido a un a un destino que tú no lo puedes abandonar a su nombre Dios llamó a los doce apóstoles vamos a decir Jesús llamó a los doce apóstoles ¿cuál era el destino de Jesús para los doce apóstoles? ¿cuál? que un día que un apóstol se lo iba a entregar ese no era el destino que un apóstol lo iba a negar ese no era el destino de Pedro a su nombre es que Dios te llamó es para que usted cumpla la misión que Él encomendó a ti amén ahora bien ahora bien escuché por tan llegando a Jesús hay gente que tiene trabajo está en el trabajo aunque sea dice yo soy de la iglesia si lo dice ni los jóvenes que están en la escuela peor porque todo lo tiene de muchas penas porque así no hablo con mis hijos porque yo soy así mis hijos por eso que mi hija me dice que yo soy yo soy duro yo sé que soy bien yo soy duro pero le voy a decir algo cuando no veas lo que tú vas a decir usted tiene que decir de acuerdo de la palabra porque lo que tú vas a decir Dios te va a respaldar a su nombre los jóvenes van a clase se le olvidó que su papá está llegando a la iglesia tenía que orar ese se le olvidó y mientras el papá se tomó su cafecito y se le olvidó de decir a su hija que tenía que orar antes de ir a la clase y si mi papá no tiene cuidado de mí yo menos voy a tener cuidado de mí a su nombre a su nombre usted sabía que hay yo le voy a explicar esto usted sabe por qué hay en una iglesia en vez de la iglesia subir hay un coré luchando contra el pastor pero no no le voy a no le voy a decir mal porque a Coré lo tragó la tierra por haber desafiado y querer usurpar el sacerdotal de Aarón y quería usurpar de ser jefe como Moisés y no solamente ellos tres ellos tres sino que contaminaron 250 contra Moisés y afuera de los 250 contaminaron 14 mil que murieron en fuegos hay gente que son así dentro de la iglesia que si no se arrepiente no se lo va a tragar en la tierra no le voy a decir eso sino que la Biblia dice que tiene consecuencia esa maldad que lleva en su corazón a su nombre es mejor que se ponga de acuerdo y pida perdón a Dios a su nombre ese no es el destino que Dios te lo marcó Dios te marcó un destino que tú tienes que llegar a su nombre de la tierra prometida tú tienes que te dijo que tú vas a cruzar en el mar rojo vas a tener que cruzar tú vas a cruzar en el río Jordán tú vas a cruzar tú vas a cruzar en el desierto sí pero lo vas a cruzar lleno de las bendiciones es que Dios nunca te va a dejar morir en el desierto pero si usted mismo muere porque porque a su nombre quiero decir una cosa que yo a mí me encanta en el libro de Pedro capítulo 11 que no me voy a mencionar eso si lo quieres leerlo por gloria a Dios escuche esto pronto en octubre hay una reunión mundial toda esta Biblia se va a haber escrito recogido hay una Biblia nueva que viene en Biblia 2000 que eso lo confesionó el viejo este Francisco así que el que no quiere comer Biblia no coma por mí pero es mejor decir que el que no quiere ya es su destino pero yo le digo algo a usted a darse de la Biblia porque mañana usted lo va a necesitar a su nombre porque llegaron un tiempo dados muchos de nosotros si no es de nosotros nuestra descendencia va a buscar estas palabras que lo tenemos hasta de cabecera lo tenemos hasta sin cacara lo tenemos ahí guardado pero tenemos otro nuevo a su nombre ¿sabes qué? voy a terminar con esto cuando Dios te llamó es para bendecirte Dios te dio una esposa para estar bendecidos Dios te dio un esposo para estar bendecidos escucha esto Dios te dio una familia para ser bendecidos pero por qué mi familia está enfermo cada rato por qué nació enfermo pregúntate a ti cómo tu vida andas es que Dios te dijo que no eres para maldición a su nombre es que quien somos nosotros es que nos apartamos del Señor y usted sabe lo que pasó con David David por desobedecer a Dios apartarse de Dios sus hijos pagó el pecado a su nombre así es que el pecado tiene una consecuencia hermanos así es que lo que yo quiero decirle es mejor reconciliarse con Dios porque en el libro de segundo de Corintio capítulos 5 versos 19 y 20 Dios nos dejó un solo ministerio que se llama ministerio de la reconciliación porque anteriormente antes de Cristo no había ministerio de reconciliación pero por gracia somos salvos y por gracia tenemos un ministerio de la reconciliación eso ministerio te lleva una vez más con una oportunidad a su nombre en el tiempo de los profetas no había eso el que pecaba allá va a morir por fuera pero hoy gracias a Jesús si tenemos corazón de duda tenemos el mal en su corazón pero toca su corazón yo quiero que ustedes toquen su corazón esta noche tócalo con él sin miedo y pregúntate a ti pregúntate a tu corazón ¿estás seguro que usted vino en la iglesia hoy aquí tú vas a ser salvo? pregúntale a tu corazón pregúntale si vas a ser salvo apuesto que no no traes salvo el salvo no te va a limpiar el corazón solamente humíllese al Señor a su nombre Dios quiere que un espíritu humillamos ante su presencia a su nombre quiero decirle quiero decirle en la creación Dios Dios atrasó un un destino Adán no era para morir alguien sabe que Dios dijo a Adán que usted va a morir no Dios le dijo usted va a ser mayordomo sobre toda la cosa de la tierra sobre las especies que lástima hermanos pero también Dios le dio una orden escuche esto el primer pacto que Dios le dio a Adán y él lo anuló con sus acciones cuánto Dios nos ha dado otros pactos y la Biblia dice cuánto aquellos que pisotearon el pacto primero ahora el que pisotea el pacto de la sangre de la que ay Dios mío de Jesucristo quien dio su vida por ti Dios no puede tomar estas cosas en mano hermanos el pacto que es de Dios por ti hermanos que miserable que venimos siendo si nosotros pisoteamos la sangre de Jesús usted sabe lo que están haciendo es mejor que ustedes únase hay mucha gente que yo le decía al pastor Anandes hay gente que habla de que el versículo de Salmos 133 cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos pero no llega ni acá abajo solamente sale de aquí por fuera nadie puede escuchar que el vecino dijo así ya se enojó yo no sé por qué esta mujer me tienes así ahora yo no hubiera estado en la iglesia para ver qué es lo que podemos hacer a su nombre hay gente que todavía no ama a su vecino pero Jesús dijo ama a tus enemigos ¿quién es nuestro enemigo? hay gente que te critica perdónalos hay gente que te levanta contra ti porque como tú te has bendecido tú mismo hermanos se van a levantar contra ti ¿y qué dice la palabra? ¿qué dice la palabra en el libro de San Matur 10 36 37 38 ¿de adónde son los enemigos? el enemigo no sabe el vecino ni los prójimos son de la casa padre contra hijo y madre contra hija suegra contra nuera y yerno contra el suegro ¿sí? ya hoy eso usted está viendo hay yernos que ya no respetan el suegro porque ven que el suegro ya está carito los pueblos empujados ya está ¿sí? no hay respeto hoy porque son educados ¿qué le importa a Dios de tu educación? ¿qué le importa a Dios de tu de tus títulos? porque para el infierno va para el infierno va ya lo veo como otro mando para el infierno gloria a Dios bendito sea el Señor es que si usted busca eso va para allá Dios no le importa a quien eres tú si tú eres policía Dios no le importa ¿sí? Dios no le importa si usted es más nueva o más alta que su madre no le importa Dios dice el que ama a tu padre y a tu madre larga día verá yo no sé si estoy en la realidad pero está diciendo la Biblia así si el que me está escuchando debe saber eso y el que ama a su pastor que lindo el que ama a su pastor es como como sus hijos amar a su padre dice la Biblia en el libro del primero de Timoteo capítulo 5 1 dice aconsejar a tus ancianos como si fuera a sus padres no le grites porque si donde tú le gritas cuidado con una lepra el pastor viene echando una lepra ahora no porque Dios puso ese nombre no sé si era sin educación no tiene título no ha ido ahí en en allá en como que se llama ese instituto bíblico no carga saco pero si Dios lo puso es porque le place a Dios a su nombre usted no tiene por qué ponerse frente a esto usted tiene que orar por su pastor a su nombre el destino de nosotros es orar el destino de nosotros es buscar la bendición y agarrar de la bendición ahora quiero decir algo para terminar salmo 133 el verso 2 dice es como el como que como el óleos que a donde a donde cae a donde cae primero en el borde del manto o a donde yo no sé si oiga quiero preguntarle a donde cae primero el óleos dice que el óleo primero cae en la cabeza y tiene la cabeza de las congregaciones porque Dios tiene una cabeza en las congregaciones después de él y después de que ese óleo ese aceite incurre baja por la barba yo no tengo barba tenía un abel largo porque yo en ese tiempo era mamá tarde yo lo tiraba hasta acá pero ya no escúcheme de la cabeza viene bajando el aceite del óleo y la barba quien es son ustedes escuchemos ahora después que baja de la barba pasa al borde del manto y quien es el borde del manto quien los hijos si el pastor recibe bendiciones yo como barba de ese pastor tengo que recibir bendiciones junto con él para que mis hijos sean bendecidos pero si ese destino yo no lo estoy aspirando es por gusto que grite y salte aquí hable lengua que el diablo quiere hablarte en tu boca porque el diablo habla lengua también si tienes que tener cuidados si tú quieres ser bendecido primero ama al pastor y si usted quiere que tus hijos ama a ti también entonces primero ama a tu pastor después los hijos van a amarte a ti por eso lo dice el señor quien es el superior dice que Jehová es la cabeza de Jesús Jesús es la cabeza de los hombres y los hombres de quien no me recuerdo hoy dicen que el hombre nada más tiene derecho de hablar y la mujer no no sé la Biblia me dice otra cosa un día de estos hermanos me dice ya voy a terminar con un chiste dice un pastor me dice el pastor es que usted está contra la Biblia la Biblia dice que el hombre tiene que traer la mujer vivir en este versículo dice eso en la Biblia dice que el hombre dejará a su madre y sus padres y se unirá a la mujer así que la mujer es lo que te va a ganar todo que ella quiere o sea esa va a comentar el día porque la Biblia lo dice sí a veces la gente dice Dios dijo que nosotros somos cabezas pero no te dijo que lo patees ay pastor pero es como que te pasa que te está bien algo que me gusta ahora Dios dijo que tú eres ayuda idónea de su marido no le dijo que usted le dé con sartén las cabezas tampoco hay hay algo en común que Dios quiere si usted vive en armonía en su casa tú vive en armonía con su pastor y todas las congregaciones hermanos amén yo estaba predicando así y mi esposa me dice y por qué en el principio usted se enojaba conmigo yo le dije madre pero es que yo no sabía la Biblia hoy sí te amo yo lo dije así yo soy sincero yo te amo a veces ella como se confunde yo digo usted sabe lo que dice la Biblia la Biblia dice que hay momentos que tenemos que confundir porque a veces me da miedo de ella yo le digo la Biblia dice que a veces como nosotros tenemos que nosotros nos confundimos tenemos que pedir dirección a Dios y cuando ella empieza ahora conmigo ya yo me siento feliz porque ya veo que ella se puso de volver a dormir conmigo porque yo veo que esta mujer se levanta Dios mío entonces tenemos que entender esto si usted se organiza bien en las casas usted se organiza bien en la iglesia porque Dios te llamó a te atrasó ese 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 destino no para quedarte en medio caminos a su nombre cuando Josué salió de Egipto y llega a la tierra prometida dos personas llegaron allá y los demás no ¿por qué? por la rebeldía hay iglesia que no llega ni la mitad de su vida porque la biblia dice en iglesia que si usted pasa a hacerme mal no llegará ni la mitad de la vida tuya eso lo dice el señor no lo digo yo y yo quiero decirle algo a ustedes hoy si te siente turbado de su corazón porque yo no conozco tu corazón hay jóvenes que hasta incluso se enojan con sus madres eso son unas invergüenzuras hay hijos que están enojando con sus madres arrepiéntase a sus nombres tu destino es recibir las bendiciones tu destino es llegar a la meta a su nombre y póngase de pie y si desea que yo ore por ustedes si están bien entonces se queden sentados y si se siente bastardo delante del señor quiere reconciliarse con dios pastor pero es que yo estoy viendo alante de dios ahí ahí gloria a dios que lindo que buenos póngase de pies gloria a dios esta es la hora en que no humillemos delante del señor acérquese voy a orar con la pd yo sé que ustedes también muy bien con dios pase adelante voy a mejorar ya voy a entregar el micrófono al pastor que ore con las palabras oh mi alma te abora espíritu santo gloria a dios quiero estar en tu presencia y poder de donde vas quiero estar en tu presencia dios en el nombre de jesús y poder de donde vas quiero estar en tu presencia y poderte contemplar necesito 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 algo necesito 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 quiero estar delante de tu presencia quiero estar en tu presencia y poder de contemplar necesito 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 quasi can eso dios necesito via de tu presencia una vez dile al señor que necesito estar delante de tu presencia y contemplar su hermosura Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo Mientras lo que está y atrás levanta su mano Dile al Señor, hable poder y dile perdóname Yo vengo delante de tu presencia, humillado Yo quiero entregar mi vida en tu mano Yo quiero que tú moldes mi vida Yo quiero que tú lo hagas conforme tu voluntad Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo Dios conoce tu pensamiento Y el pensamiento de Dios es paz para ti Y Dios no quiere mal para nadie ¿Qué verdad en tu presencia es la caída? Y por él me contéjal Necesito, aleluya, de ti Levanta su mano hacia el cielo Levanta su mano hacia el cielo en el nombre de Jesús Los jóvenes levanta su mano Dile al Señor, perdóname Sé que he cometido errores delante de ti Pero como tú eres mi abogado, Señor Yo quiero que tú me perdones Por medio del ministerio de la reconciliación Yo quiero estar delante de tu presencia, Dios Gracias, Señor Te entrego mi vida Te entrego mi ministerio Te entrego mi ser Te entrego mis ojos Te entrego mis oídos Te entrego mi boca Guarde, Señor Guarde las tres puertas de mi vida Díselo, díselo Guarde tres puertas de mi vida Porque mi vida te pertenece a ti Tú quieres almas, cuerpos y espíritus Y por eso te entrego toda mi vida Mi mente Mi juventud Mi infancia Todo te lo entrego en tu mano Mis matrimonios Díselos Mi ministerio te lo entrego en tus manos Hay programas que están en tu mente Dios te va a ayudar Dios te va a proveer Dios te ayudará si eres obediente Con mi alma te adora Porque así dice que el nombre de Jesús Deuteronomio 28 Dice si oieras atentamente el amor de Jehová tu Dios Y guardarás tu mandamiento Y lo que está escrito en este libro Será bendito en la ciudad Será bendito en la entrada y en la salida En todas las partes Y todo lo que está dentro de tu habitación Es bendito el fruto de tu vientre El fruto de la manada de oveja De cabra De chivo De gato De perro Todo es bendito Porque lo que tú tocas Es una bendición Pero el pie es obediente a Dios Oh Padre Santo Oh Padre Santo Por el Espíritu Santo Levanto mis manos Levanto mis manos Señor Levanto mis manos Que estas familias que están aquí Son familias bendecidas Padre pero también dale fuerza Dale ánimo Que ellos también se esfuercen Porque usted le dijiste a Josué No temas No desmayes Si no Solamente esfuérzate y sea valiente Porque hay gente Habla pero no se esfuerza No conversa Pero no se esfuerza Odia pero no hace Dios mío Tiene hachas para Para raja leña Pero no raja ni presta Dios mío Ayúdalo Señor Quebrante el corazón Quebrante el espíritu Quebrante el alma Quebrante el cuerpo Si mandándalai Oh mi alma te adora Espíritu Santo Oh Toca el corazón De cada uno de nosotros Nos humillamos Así dijo Daniel delante de ti Te suplicamos Señor Por este pueblo hermoso Que pertenezca a ti Oh gracias Señor Espíritu Santo Hay poder en la sangre de Jesús Aleluya Siga hablando con el Señor Aleluya Aleluya Hoy te entrego mi vida Te entrego mi estudio Te entrego mi carrera Te entrego mi trabajo Te entrego mi vida Te entrego mi caminar Te entrego mi pensar Te entrego mi dormir Te entrego mi levantar Te entrego oro En tu mano Te entrego Señor Oh Gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y amén Y amén Y a su nombre Fuertes palmas Al Señor esta noche Aleluya Dios me lo bendiga A su nombre Gloria El Señor Estaba durmiendo verdad El Señor Estamos cantando una alabanza Y vamos a despedirte Cuéntame